Hola, soy Yusuf. Hoy te voy a enseñar las palabras de cocina. Y primero, cocina significa en turco mutfak. Y también creo que a lo mejor he puesto el título no cocina, pero también voy a enseñar las cosas de cocina. Por ejemplo, mantequilla o salchicha. ¿Qué significan ellos? Pero no sé cómo se llaman ellos. Puedo decir comida, por ejemplo, mantequilla. ¿Cómo puedo nombrar en general? Mantequilla, por ejemplo, o salchicha, o leche. ¿Cómo puedo decir? Puedo decir comida, las palabras de comida en turco. No estoy seguro. Pero el título creo que es más adecuado. Las palabras de cocina creo que es más adecuado. Y ahora busco a mí, busco video de mí para ver si es bueno, la conexión es buena o no. Tengo mi ordenador abierto delante de mí. Sí, vale, he buscado. Y voy a empezar. Las palabras de cocina, sí. Y primero, la más importante palabra creo que es cocina. Cocina significa, no sé, eso es mejor. No sé si es mejor o no, si creo que es mejor. Y mutfak, mutfak significa cocina. Mutfak significa cocina. Y cocina, mutfak, parte de la casa. La parte de la casa, la parte a lo mejor más importante de la casa. Y mutfak, por ejemplo. Y mutfak. Mutfak. Tengo que traducir también. Después, por ejemplo, buzdolab. 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 Elador o heladero no estoy seguro en español como se llama. En turco buzdolabu. Nevera. Nevera. Nevera, si. Y... Nevera. Heladera. Hola Carolina, çok iyiyim. Teşekkürler. Buzdolabu nevera y... Nevera y... Heladera. Correcto. Buzdolabu. Vale amigos, en este vivo os voy a enseñar las palabras de cocina. Y también os voy a enseñar comidas. Las... Sentidos de... Significados de las comidas en turco. Pero quiero saber, por ejemplo, como puedo decir leche o leche, mantequilla como puedo nombrar. Comida, puedo decir comida o las... No sé, no estoy seguro de eso. Si tienes una idea puedes escribir. Mi primer palabra es... Mutfak... Cocina... Mutfak... No sé si lo puedes ver... Mutfak... Y... Buzdolabu. Nevera. Nevera, buzdolabu. Y... Fırın. 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 Fırın es... Oven. En Espanyol... No, orno. Orno. Fırın. Orno. Creo que orno. Es correcto. Tengo que ver al... Mira yo... ¿Cómo estás? Fırın... Orno. Si, sí. Fırın correcto, orno. Merhaba, Ana Izal. ¿Cómo estás? Fırın, orno. Y... Por ejemplo otra... Ocak. Por ejemplo, ocak cocina. Ocak también cocina. Donde... O... 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 Creo que es correcto en Espanyol. En turco decimos ocak. Y ocak también es un nombre de mes. Enero también significa... En turco ocak. Ocak también significa enero. Y... Pero en este caso... Ocak... Ocak... Significa... Orno. Y... Después... Voy a enseñarte... Y... Çatal. Si, Çatal. Çatal es... Tenedor. Çatal. Tenedor. Tenedor. Y... 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 Otra... Tenenor. T해야 cannabis. Y... रta... Ones overlay. Y... The��... Tensira. 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 Das. Tensira. Y... Tensira. Toensira. Tensira. Bıçak Bıçak es cuchillo Yo siempre me confundo esas palabras Tenedor, cuchara, cuchillo Siempre me confundo es muy difícil para recordar esas palabras Çatal, tenedor, caşık, cuchara, bıçak, cuchillo No sé si te cuesta también recordar esas palabras Y por ejemplo, buz Buz significa hielo Y buzdolabı Buzdolabı es nevera nevera heladera Dolap Si Carolina en Portugués Portugués es muy parecido al Espanyol Pero hay que dedicarse al tiempo Para el tiempo Entender Si refligerador Si si refligerador Tambien Buzdolabı Mira tiene logico Buz significa hielo Y dolap Dolap significa Por ejemplo Eso es un dolap Eso Donde guardas tu ropa Dolap Dolap eso Y Buzdolab Es como Dolap de hielo Entiendes Tiene sentido Donde ¿Dolap? ¿Dolap? Guardar ropa No, qué significa dolap Dolap Capboard Armario Armario Dolap Armario Y buzdolabı Es como Hielo de armario Tiene sentido Y Otra palabra Yo ahora veo el sitio Ese sitio Te voy a escribir A partir de ahora Voy a ver Las palabras de Ese sitio En este sitio Empieza con la palabra restaurante Dice que el restaurante lo canta Pero en turco también Usamos esa palabra Parecido al restaurante Eso es RESTAURANT RESTAURANT En turco también Tenemos esa palabra RESTAURANTE Es RESTAURANT En turco RESTAURANT A veces también Escriben Como hace RESTAURANT Como en ingles Y también tenemos otra palabra Pero Ahora generalmente No lo usamos Locanta Locanta también significa RESTAURANTE RESTAURANTE Eso Eso Es restaurante Todo el mundo te voy a mostrar Es restaurante Es restaurante En realidad Kahvaltı es una palabra un poco diferente Un poco interesante Porque Kahvaltı es Un compuesto de dos palabras Kahvaltı Kahve Y Kahve altı Kahve significa Kahve significa Y altı significa Debajo Eso No tiene sentido Debajo de Kahve Pero antes Yo no lo sabía Yo Lo aprendí en la escuela Kahve significa café, el lugar café, el lugar que bebemos. Kahve, 6 es debajo, debajo. Kahve, kahvaltı, en turco decimos kahvaltı, desayunar. Y desayunar, desayunar es kahvaltı yapmak. Basaber, esa palabra yapmak, en muchos verbos, en muchos verbos, kahvaltı yapmak, yemek yapmak, hacer comida, yemek yapmak. La palabra yapmak, con un sustantivo, la palabra yapmak, con un sustantivo, resulta un verbo. Puedes hacer un verbo con el verbo yapmak. Por ejemplo, kahvaltı es un sustantivo. Si añades el verbo yapmak, puedes crear una un verbo. Eso es desayunar. Hacer desayuno. Kahvaltı yapmak, hacer desayuno. O desayunar. Cafetaria sería igual que restaurante o tiene... No, cafetaria. Cafetaria. Cafetaria en español, ¿qué significa cafetaria? Tengo que saberlo también. Cafetaria en turco, también hay una palabra cafetaria. Hay una palabra cafetaria. Pero eso significa cafetaria, significa café. Es como café. Cafetería, sí. Cafetería. En turco cafetaria. Cafetaria. Y café. En turco café se usa igual. Pero cafetaria es un... Sí, sí, sí. En turco es como así. Solo café. Sí, algo parecido. Pero no es restaurante. Restaurante... En restaurante no puedes buscar un café creo que. En restaurante solo comida. Hola, Marina, Medina. Roxana, merhaba. Teşekkürler. Sí, sí, sí. Cafetería también tenemos esa palabra. Tenemos esa palabra cafetaria. Desayuno kahvaltı. Mantequí kahvaltı. Oye yemeği. Tenemos esa palabra también. Oye yemeği. Comida de medio diye. En mi último video de expresiones en turco, expresiones útiles en turco, hablaba de una palabra, oye yemeği, oye yemeği, oye yemeği, oye yemeği, oye yemeği es fena. Bueno, en México, recuerdo también, se le dice cafetaria y a donde compran la comida los estudiantes. Y igual, Verónica, aquí también a veces usan en este sentido, Verónico, Verónica Delgado, en turco también a veces usan en este sentido, cafetaria. Comida de mediodía. Sí, almuerzo. Sí, sí. El almuerzo en turco, usamos la palabra, oye yemeği. Merhaba Esther, çok teşekkürler. Y akşam yemeği, öğle, öğle, también entre a las doce y a las dos de la tarde, se llama en turco öğle, tiempo de öğle. Akşam yemeği, akşam es significa tarde, akşam significa tarde. La comida de tarde. La comida de tarde. En español, fen, akşam yemeği. Ana Pereira, çok iyiyim, teşekkürler Ana. Akşam yemeği. Por ejemplo, he comido, he comido, he comido, akşam yemeği. En mi casa comemos akşam yemeği, muy pronto. A las seis comemos akşam yemeği. Hola Marli, ¿cómo estás? Akşam yemeği. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Tereyağı. Tereyağı. Una palabra de comida. Creo que vamos a hablar de la comida. Ahora, las palabras de la comida. Aquí se dice la cena. Gracias. Ahí sí, en mi casa sí. A lo mejor en otras casas comen a las siete o a las ocho. En España comen muy tarde. A la comida de merienda. En mi casa, no, a las cinco y seis comemos cena. Conemos akşam yemeği, cenamos. Y otra palabra, tereyağı. Tereyağı. Mantequilla. Mira, la palabra, la letra yumuşak que, la letra yumuşak que, no se pronuncia. Alarga la vocal anterior. Tereyağı. Tereyağı. Es como hay dos, es como hay dos, es como hay dos, a, tereyağı. Tereyağı. Es como, se pronuncia como así, tereyağı. Mantequilla. En Argentina tenemos después de las nueve. A las, a las, a las, por lo general, uff. Se cena entre, en Colombia es normal, entre siete y ocho, pero, después de las nueve, muy tarde. Y en, en España, uff, después de diez horas, o once horas, se comen. Creo que España, los españoles se comen la más en el mundo. Y, en España, los españoles dicen, mantequilla. No sé. Manteca. No estoy seguro. Dice que manteca es un, es un distrito en California, en Estados Unidos. No estoy seguro. No sé. Manteca es de leche y la manteca es, al menos en olio, es de grasa animal. Ha, no. Manteca es de leche, sí. Correcto. Si, manteca y es lo mismo. Es lo mismo. Como la de cerdo. Mira, en Turquía, ¿no? Se hace con un producto de cerdo? María Isabel dice que en España se suele dar a partir de las nueve, más o menos, pero aquí se alarga más y ahora, en verano, todo va más tarde, sí. Es de puerco. Es de puerco. Acá en la manteca es de leche animal. Mira, le hicimos manteca, la grasa de la leche. grasa de mal le dice que se ve muy bien la imagen está seguro mal gracias gracias me alegro de saberlo mira la grasa de la leche creo que en turco mantenga este cerdo solo este cerdo si solo este cerdo en turquía generalmente no lo comemos mira la grasa de la leche la leche también tiene un nombre caymak caymak son los cerdo gracias caymak la grasa de la leche y caymak se tienes que comer caymak en un poco tiempo porque va a estar peor si no comes pronto va a no sé si es correcta va a estar muy peor en la peor situación caymak caymak va a pudrir no sé si es correcta va a estar muy peor en la peor situación caymak creo que es correcto no estoy seguro pero creo que es correcto caymak y otra palabra es kahve creo que todo el mundo sabe esa palabra kahve en turco kahve mira la palabra de la letra de h se pronuncia ah eh he hecho un error café kahve 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 es una bebida kahve en argentina en argentina la manteca es de la grasa de la leche se hace separando suero de la leche de su parte grasa pero en otros países le dicen mantequilla y caymak 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 y tereya tengo dudas ahora sobre caymak y tereya mira mantequilla es tereya mantequilla es tereya es correcta no sé si existe el dulce de leche en turquía lo probó el dulce de leche no estoy seguro creo que no lo he probado como se dice o se conjugan las palabras así como torta de chocolate o limon o limonlu makarna limonlu makarna dulce de leche dulce de leche lilian en este vivo no lo voy a enseñar o lo mejor antes de terminar el vivo te puedo responder antes de terminar la siguiente la siguiente torta de chocolate limonlu makarna limonlu makarna dulce de leche dulce de leche dulce de leche no tengo idea la mantequilla es de la grasa de leche bu ter mantequilla es de la grasa de leche la mantequilla es de la grasa de leche la grasa de leche la grasa de leche la grasa de leche no estoy seguro de estar la grasa la grasa de leche y después de la tarde. Otra palabra café y otra palabra es chay. chay significa chay. chay 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 y otra palabra es otra palabra es süt süt leche süt una palabra muy fácil keren sofia merhaba y şeker 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 mira si escuchas ese sonido tengo que explicar que es ese sonido ahora se calla esto es tomate en en turkía camiones pequeños vendan frutas o verduras en un camión en 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 por el barrio y bende fruta o verdura su 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 es agua su es agua elito elito dice que la mantequilla es de la leche de vaca y la manteca se hace de grasa de cerdo pero se ayuda para otras cosas entonces manteca no comemos manteca en turquía entonces sinónimo es mantequilla en alcantina es manteca si megafono si megafono vende gracias con un megafono en turquía también tenemos esa palabra megafon megafono a lo mejor es de ingles megafon en turquía usamos esa palabra megafon ekmek ekmek es pan ekmek es pan ahí se con aceite creo que sí pan con aceite crepes comida lunch este 12 pm 3 si aceite con aceite como no no con aceite y aceite también aceite no se come en el deseo si pan 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 y maden suyu maden maden suyu y también soda agua de mineral agua de mineral maden suyu agua de mineral maden suyu chicos az az tengo que decir que significa aceituna también vale vale pero pepinio pepinio, turquio vale 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 amigos ospoya decir esas palabras primero aceituna primero aceituna aceituna es zeytinsi aceituna es zeytin y aceite significa zeytin yağı zeytin es una palabra de arabe pero a lo mejor aceituna también de zeytin a lo mejor esa palabra pasa de arabes a español no es una aceituna es de arabe también como zeytin creo que los arabes que vivieron en en España en surda España ha dado esa palabra a español a idioma español y a veces se corta creo que sumo de naranja sumo de naranja sumo de naranja es portakal portakal suyu portakal suyu no se como en los países musulmanes y arabes o se hace el continental no se como que 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 desayunan arabes no tengo idea que desayunan que desayunan arabes o marroquiz 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 no tengo idea que desayunan suda también en turco agua con gas creo que usamos esa palabra también jugo si pero jugo jugo en turco su 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 es agua portakal suyu agua de naranja naranja en realidad si traduzes palabra por palabra suyu en esta palabra yu es un sufijo su es la raíz y significa agua jugo 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 o sumo jugo su su de naranja jugo de naranja significa en turco portakal suyu portakal suyu y su agua y y otra palabra una persona me ha preguntado pepinio 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 si pepinio 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 es turşu y 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 Pero todavía voy a seguir. Si hay una imagen mala o borrasto, dímelo, por favor. Pepín yió turşu. Y et. Et es la mejor palabra creo que. Significa carne. Et significa carne. Pero hay un problema que yo también tengo, yo tenía. En países cristianos no podemos comer carne en general, no solo cerdo. No comemos todo tipo de carne porque tenemos un ritual. Cuando matamos un animal, tenemos un ritual religioso. Si no usas, si no aplicas ese ritual cuando matas la vaca o animal, un pollo también incluso. No podemos comer esa carne, pero podemos comer pescados. 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 Pescados, correcto. Pescado. Podemos, para pescado, animal de mar, no necesitamos ese ritual. Lo siento. Para pescado no tenemos ese ritual. Si, podemos comer pescado. Ritual. Si. 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 México también está vendiendo frutos y muchas cosas más. En Estados Unidos, si. En un país, en los países europeos o en Estados Unidos no pueden vender eso. Y no pueden hacer un ruido tanto como así. Si. Halal. Si. Tenemos un ritual. Por eso yo fui una vez a una semana para una semana a Europa, a Bulgaria. Bulgaria también es un miembro de Europa. Y Bulgaria y Makedonia y Albania yo fui a esos países y no podía comer carne. Pero también hay muchas comidas excepto de carne para comer. Por eso no te preocupes. No tenemos hambre. Eso se dice. Si. Lo sé. Se dice eso. No por la. Ahora. Si. En verano, en primavera tengo alergia, pero ahora no tengo alergia. Me ha pasado. Y ahora no tengo alergia. No. 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 Mira, dice. Carne de cordero. Gracias. 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 Carne de cordero. Cuzu. Eti. Gracias. 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 Carne de baca. Carne de baca es sığır eti. Carne de baca es sığır eti. Carne de baca es sığır eti. Si. Vanesa. Es algo importante. Pero es buena. Podemos comer pescado. Carne de baca es sığır eti. Pero yo sé que en España hay muchos marroquíes. Viven marroquíes muchos. Por eso hay carniceros musulmanes. Podemos comprar en estas tiendas. Pero incluso en Turquía a veces no confío a los carniceros. Por eso todavía es un problema de comer carne. A veces no sé. Hacen muchas cosas malas en el carnicero. Pero por eso hay que tener un carnicero cercano. Un carnicero, un amigo que trabaja como carnicero. Por eso tengo una pregunta si vas a un McDonalds. No puedes comer hamburgueses en esos lugares. En Turquía puedo comer porque en Turquía tienen reglas. McDonalds o Burger King hacen comidas con la carne que podemos comer. Pero en, por ejemplo, yo fui al McDonalds y Burger King en Bulgaria. Pero solo comí patatos. Patato. Patato. Correcto en español. Patato. Solo comí patato. En Bulgaria. No sé. No sé. No sé. Patata. Solo comí patata. En Bulgaria. En Turquía puedo comer. Yusuf, aquí en mi tierra. O sea, en león comemos mucho carne de cordero. Esto hace siglos. ¿Qué queremos? Cordero. Y... Carne de ternera. Dice da... No sé si hay una diferencia. Carne de ternera y carne de vaca. Feria, sí. Carne feria. Carne de ternera dice danaiti. Sí, es correcto. Hay una palabra con danaiti. Pero... No sé si hay una diferencia. Carne de vaca o carne de ternera. Sí, papas fritas. Papas fritas. Carne de vaca es sığır eti. Carne de ternera es danaiti. Dice. Gracias. Papas fritas, sí. Y... Tenemos... Venido una palabra... Pollo. Pollo es... Pollo. 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 Y... Balık. Pollo. La furta que tenemos aquí en España es bastante buena. Y... Balık pescado. Balık. Todos los puestos de balık se llamanas. Como así, balık pescado. Balık pescado. Pollo. Hay una palabra... Aquí usa... Una palabra como... Estar... Entrantes. No sabía esa palabra. Entrante. No sabía. 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 palabra, vale, huevo, ah huevo, vale, sorribas, Isabel Miguel sorribas no es correcto, vale, huevo, huevo es yumurtá, yumurtá es huevo, yumurta, entonces ternera, vale, carne de ternera, yumurta, huevo, si, entrante, hay una palabra entrante, entrante en turco meze, y también a lo mejor meze se usa para tapas creo que, para tapas también se usa tapas, se usa también meze para tapas porque aquí con alcohol comen meze por eso a lo mejor es correcto tapas meze comen con alcohol chorba, chorba, chorba es sopa, chorba, chorba, chorba es también ayuna, chorba tiene un sentido también coloquial, chorba y no sé cuál palabra usas, soborno hay una palabra soborno, soborno, el dinero que das a un funcionario, chorba también se usa para eso en coloquial, chorba, 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 chorba soborne, soborne usas esa palabra yo no sabía, esa palabra soborne, Si entrante, aperitivo, también tapas, meze, tapas también, meze también es entrante y aperitivo y es, vale, chorba es sopa y pilav, pilav es aquí traduce como así, platos con, entrante, vale, son comidas pequeñas, son tapas, meze es como tapas, comida pequeña, comida que no llena tu estamago hay un comida en turco, pilav, pero en español creo que solo dicen arroz entrante, entrada, vale, a lo mejor entrante no es una palabra correcta, puedes, meze también es tapas, significa también tapas, tapas en turquía a los tapas decimos meze pilav, es una comida, se hace con arroz, pero en español creo que solo dicen arroz en turquía tenemos esa comida ensalada, ensalada, salata a lo mejor si paella de arroz, no es de seguro, pero hay una comida se hace con arroz, se llama pilav, elita dice que entrante sonnos que sirven antes de una comida o en una boda y las tapas sonnos que te dan en los pares cuando pasa tomar un vino o un si elita en turquía todos se llama creo que meze y salata ensalada y salata ensalada y postre, tatlı tatlı, postre tatlı es postre tatlı postre y tatlım en turquía decimos dicen eso tatlım es querido tatlı tatlı meyve 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 significa fruta vale amigos he comprado las palabras que yo tengo pero si tienes preguntas sobre las palavras comida puedo Solar Sería bueno. Por ejemplo ahora me recuerdo una palabra soan. Soan es una palabra importante. Y soan, cebolla. Cebolla. Y sarımsak. Hay otra palabra sarımsak. Ajo. En español ajo, sí. En español ajo. Şimdi elim çalışma zamanı, sohbet güzelliği. Hasta luego, Verónica. Sarımsak ajo. Görüşürüz, Verónica. Sería bueno, paya, la casetola. Beren, haa, beren henaba. Gracias. Patlıcan. Beren. Sevgili. Sevgili es. Eso también es querido. Eso también es querido. Mira, cambiamos las temas muy rápido. Vale. Patlıcan, berenjena. Soan, ojo o ajo? ¿Cuál es correcto? No, sarımsak, sarımsak. Creo que ajo es más correcto. Ajo. Sarımsak. Es que yo hablo y escribo castellano. Muy bueno. Otra palabra ahora quiero recordar. Masa, por ejemplo. Masa. En. Hamur. En turco, hamur. En español, creo que masa. Hamur. Masa. Pero masa, en turco, mesa. Masa, en turco, en turco significa, no, mesa, en turco significa, en turco se dice, masa. Masa, pero masa, en turco, en turco, se dice, hamur. Hamur. Y otra palabra, tuz. Tuz. Tuz, sal. Tuz, sal. Quiero recordar. Voy a ver al Google. Palabras de comida en turco. Voy a ver al Google. Masa es las que has es con arriba. Y, masa es la que se usa. Y. Vale. Ahora veo esa página. También puedes ver. Veo esa página para. Para, mas, para más, para más, palabras. Por ejemplo, elma. Elma, si. Elma, manzana. Elma, manzana. Elma, manzana. Y. Por ejemplo. Fasulye. Hay una palabra como, alubias. Alubia. Alubia. ¿Cuál palabra usas? Es correcto. Alubia. Fasulye. En turco, fasulye. Alubia. Si usas esa, me pregunto si usas esa palabra, alubia. Alubia o judía. También hay otra palabra, judía. Pero judías es, judías no es una comida. Es una religión, es una nación. Alubia es más correcto, creo que. Y otra palabra, zanahoria, 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 y eso es hauch. Hostia, me incorpora al trabajo, buena tarde. Buenas tardes, Juane. Zanahoria es hauch, hauch. Zanahoria, hauch. Judía, alubia, vale, gratis. Pensaba que fue una, es una palabra incorrecta, judía. También se le dice a las alubias judías. Vale. Llamamos judías a las lluvias, eso en cada región, lo dicen de una manera, pero es alubia, vale. Aguacate, por ejemplo. Tengo una historia con aguacate. Una vez compré ese fruto, fue verde y no tenía, no tenía sabor, no tenía sabor. Por eso nos arrepentimos. Lo compré, lo compré con mi padre, después nos tomamos cuenta que no tenía sabor. Alubia es como frijoles. Alubia es como frijoles. Frijoles, ¿qué significa frijoles? A lo mejor sí. No estoy seguro. No estoy seguro. Alubia. Tengo que ver al... No estoy seguro. Pero hay dos palabras. Fasulie, cru fasulie. Hay dos palabras. Fasulie es más verde. Es más verde. Es más... Cru fasulie solo es una cosa pequeña como una piedra. Es pequeña. Roden de dao. Pero solo fasulie es más grande. No sé si... Me habías entendido. Y... Otra palabra. Muz. En español creo que para Muz hay diferentes palabras. Pero en turco solo usamos esa palabra. Muz, platano y banana. Un saludo, Isabel Miguel Sorivas. Es más grande. Es más grande. Poroto. Poroto. Ah. Es más grande. Pero también ahora no estoy seguro. He visto al... YouTube, al Google. Vale. Fasulie y cru fasulie. Concediste... Concediste... Cuchara. Yo lo había... Respondido. Pero... Cuchara... Otra vez. Cuchara es... Caşık. Cuchara. Concediste... Canavaria... Y... Peñir. 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 Fasulie son ecotes. O sea, vainas del frijoles. Me gustaría compartir mi pantalla, sería muy bueno. Y aquí el fasulye. Vale, en turco hay dos horas. Por fin, en fin, en breve. Fasulye y cru fasulye. Las dos son también nombre de una comida. Cru fasulye es un nombre de comida, también es un nombre de comida. Puedes escribir en el YouTube para ver más informaciones. Aguacate. Queso, peynir. Pollo, café. Mısır, por ejemplo. Mısır significa may. Mısır significa may. Pero también Mısır significa Egipto. Mısır, Egipto. May y Egipto. Pepino. Es un poco, es como ... judías. judías significa olubia en fruquilla, musur es maíz y egipto pepino pepino, por ejemplo, salatal pepino pepino salatal pepino salatal yo también tengo poca información sobre esas palabras a los americanos con chile a los americanos con chile a los que no no sé a lo mejor tiene un ritual para comer hola Nuria, ¿cómo estás? hablamos de la comida huevo higo incir es una palabra un poco difícil a lo mejor para pronunciar incir pero en español también es un poco difícil higo 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 en esmina se cultiva mucho izmir en esmina y alrededor de esmina es muy adecuado para cultivar higo 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 en Argentina higo 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 Palta. Los argentinos usan muchas diferentes palabras que otros países. Usum, por ejemplo. Usum significa uva. Es impresionante la variedad de comidas que ustedes tienen. Sí, porque tenemos muchos diferentes climas. En norte, en oeste, en este, en sur tenemos muchos diferentes climas. Por eso se cultiva varios tipos de diferentes comidas o frutas, verduras. Por ejemplo, en norte se cultiva chay, té. En norte. Porque lluvia mucho, llueve mucho. Incluso en verano llueve. Por eso es muy adecuado. Y hay otra palabra mi olvido para decirte. Eso es fındık. 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 Avellana. Avellana. Fındık. Y también en norte se cultiva fındık. Fındık y chay sepoyan cultivar en el mismo climo. Dondurma. 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 Dondurma es helado. Vale, helado. Hasta luego. En español, en turco decimos Dondurma. Dondurma. Limon. Limon es el mismo. No hay diferencia. Limon es limon. Limon es limo. Limon es limo. Japon. Kongo da yiyecek. Vale. Vale, vale. Por ejemplo. Yemek. La palabra yendo. Vale hasta luego. Comer significa en turco Yemek Comer y yemek Por ejemplo Kebap y yemek istiyorum Kebap en turco En español kebap Creo que todo el mundo sabe quebap Kebap y yemek İstiyorum Kebap y yemek istiyorum Quiero comer Kebap Quiero comer Quiero comer Kebap Kebap yemek istiyorum Quiero comer Kebap Poetas escribirme otras ejemplos Otra palabra İçmek Otro verbo Beber 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 Su içmek istiyorum Su içmek İstiyorum En turco El verbo Viene Al final de la oración Hay una diferencia Por eso a veces Extranjeros dicen Ben Estiyorum İçmek Su Eso es también Se entiende Pero No es correcto Su Tienes que anlidir Al final Limon Por ejemplo limon Maruz Por ejemplo Maruz 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 Lechuga Maruz 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 Lechuga Vale He escrito muchas palabras Y llevo Más de una hora Haciendo un vivo Y muchas gracias por participar ese vivo Y muchas gracias por ver ese vivo Y muchas gracias por ver ese vivo Por ejemplo Yo no puedo producir Börek al español No puedo producir ese Traducir esa palabra Al español Börek Y lo he preguntado A una amiga De Venezuela También ella no puede producir Rocío Mendoza dice Börek no existe en español Es muy interesante Esa comida Empanada Si creo que no hay Empanada No estoy seguro para empanada No creo que Empanada No empanada no es correcto creo que Porque no es dulce Börek no es dulce Si a lo mejor no hay Esa palabra Mira empanada a lo mejor es correcto Lo siento a lo mejor Empanada es correcto Pero empanada Es un tipo de börek Por lo general Que puede decir para börek No quiero No quiero No quiero Esa palabra Después Vale Llevo más de una hora Rosy Tú has probado Börek en Turquía Tú has probado Ese börek Entonces sabes que es Ese börek Vale gracias Gracias por Quitarme la El tipo dice empanada Pero es una especial de tarta Si es una especial de tarta creo que Muchas gracias Rosy Vale amigos No hay nada más por hoy No hay nada más por hoy Muchas gracias por participar Para ese vivo Muchas gracias por ver Por responderme Es con más Fina Si Veo como si fueron Bueno Vale hasta pronto Oños Y ac xamlar Y ac xamlar Çok Teşekkür Escribe a los comentarios tu pregunta. Muchas gracias. Buen día.